Agárrense al sillón, llega nuestra talentosa y bellísima invitada. Ella nació en El Carito Córdoba, es cantante y compositora. Le apasiona el arte y la música. Es muy positiva, persistente, soñadora, alegre y profunda. Es muy espiritual y cree profundamente en Dios y en la familia. Le encanta ir a la playa, visitar su tierra y cocinar. Especialmente, Mónica, su especialidad son las pastas. A ver si nos hace aquí un alpesto. Le gusta escuchar desde Jorge Dresler, Joe Arroyo hasta Michael Jackson. ¡Bravísimo! ¡Enorme! ¡Para Adriana Lucía! ¡Hermosa! ¡Adiós! ¡Bella, bonita! ¿Te gustó la presentación? No, no, no. Te gustó la presentación, además que por lo general para pasar por todos estos temas un poquito más largos. Y esto fue así, muy mal. Increíble, me gusta, me gusta. Pero bueno, el entonado acento español, ¿te ha gustado? Sí, sí, diciendo El Carito Córdoba suena increíble. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Ay, mi bueno! Vienes a presentarnos una nueva canción, estamos muy emocionados, muy sentimentales, porque ya vamos a hablar de eso. ¡Qué canción tan bonita! Se llama Dime. Pero bueno, haciendo un recuento rápido, tú definitivamente toda la vida has sido muy inquieta, muy mamá por supuesto, pero además se inquieta en el colegio de participo, yo hago, yo recito, yo canto, yo actúo. O sea, ¿a ti te gustaba tanto? La propia Zapa, o sea, ¿no? Un huracán. ¿Cómo era eso para ti? Pues mira, yo, pero no, pero debo aclarar que lo de Zapa no era así, no, yo era una alumna muy querida por mis compañeros, no por los profesores solamente, nada de eso. Entonces yo, hay que hacer tal cosa, yo voy, hay que moler, picar, hacer, yo voy. Yo me disfrazo. Todo, todo, todo. A mí no me da pena, la verdad que a mí yo, la vergüenza no hace parte de tu vida. Oye, Adriana, que siempre has sido mamá, eres la mayor de tres hermanos, cuéntanos. No, yo soy la de la mitad. Ah, la mitad. El queso, lo más delicioso del sándwich, puro pan en reto. O sea, está tu hermano mayor y luego está Martina la pequeñita, ¿no? Y cuéntanos, ¿de pequeña eras tan protectora con Martina? Eras un poco mamá ya, ¿te salías de ese lado sobreprotector con ella? No, yo soy terriblemente, terriblemente mamá, o sea, los muchachos de mi banda, más o menos yo me creo también las mamás, yo soy la típica que ya comiste, ven y te preparo, ya. Me encanta eso. Yo creo que uno es mamá antes de ser mamá. Sí, es cierto. O sea, la condición de maternidad viene antes del hijo y obviamente pues con Salomón soy plenamente mamá. Pero antes de ir con Salomón hay que hablar primero, mencionaban a Martina por ahí, fuiste como mamá de Martina, la consejera, ¿la regañabas de vez en cuando? Todavía la regañaba. Todavía la regañaba. ¿Ah, sí? ¿Te das consejitos también en el mundo de la música? No, pues regaño es con amor, la verdad, yo creo, claro. Pero pues imagínate, yo llevo desde que tengo 13, 14 años que saqué mi primer disco en esta industria de la música, son muchos años. Y ya una chiquitica pegada a ti al lado chico. Siempre al lado mío, obviamente pues ya ella salió en ruedo con sus cosas, pero si hay algo es que hay muchas cosas que no cambian, o sea, por más que el lenguaje hoy sea diferente y haya internet y tenga la distancia a un clic, eso es la forma, pero en el fondo esto no cambia. Parece que fue ayer que estaba aquí sentada Martina, la peligrosa, te miro a los ojos, tienes los mismos ojos, está aquí tu hermanita. La peligrosa, un poco. Un saludo, la peligrosa, peligrosa. La peligrosa, como así, un poco más espelucada, pero... Hola Erma, bueno, tú sabes cuánto te amo, sabes lo agradecida que vivo contigo por tantas cosas, porque mucho más allá de ser mi hermana, eres como una mamá chiquita, o bueno, una mamá grandota. Ha sido mi inspiración, ha sido esa persona que siempre ha estado delante mostrándome un camino, o al menos mostrándome su camino y mostrándome todo lo que puede pasarme en la vida desde chiquitica. Me has ayudado en los momentos más bonitos, en los más tristes, has estado siempre allí, has sido incondicional conmigo. Yo canto por ti, tú me enseñaste tantas cosas y yo le doy gracias a Dios y a la vida porque no pude tener mejor maestra. Como mujer, como persona, como hermana, como hija, como cantante, toda mi admiración hacia ti. Te amo profundamente, te amo, te amo, deseo lo mejor para ti siempre. Me alegra todo lo que está pasando en tu carrera, siento que es el comienzo de una cosa gigante que va a pasar contigo porque te lo mereces. Porque eres una berraca, luchadora, porque eres una talentosa, porque eres la artista más grande que tiene este país. Te amo, te respeto, te admiro, te mando todo mi amor, espero que allá te estén consintiendo mucho. Espero verte pronto para darte un abrazo. Chao, hermana. Yo realmente le pago a ella para que diga estas cosas. Sí, le consignaste ayer. Ayer le puse una platita. La primera vez que la veo tan seria, tan conectada, siempre con su alegría, con su impulsividad. Esos mensajes solo lo hace a la gente que quiere y es a ti. No, yo, ella sabe, yo tengo la dicha de trabajar con mis hermanos, o sea, mi hermana y mi hermano, porque nosotros los tres somos músicos. Son músicos, claro. Y hemos trabajado los tres toda la vida juntos. Lo que pasa es que mi hermano trabaja detrás de porque él es percusionista, obviamente en el escenario también, pero los tres hemos formado un, como algo indestructible, algo que nada, ¿me entiendes?, que nada cambia. ¿Pero por qué cuando vivían las dos les decían la casa de Chocoramo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿El Chocoramo? ¿El pastelito? Lo que pasa es que ustedes han oído la casa de chocolate. Sí. Bueno, la casa de chocolate, la de los cuentos, hay una casita de chocolate. Nuestra casa era muy chiquita y no alcanzaba para hacer chocolate, entonces le decíamos la casa del Chocoramo. ¿Cómo es la de la prestada de la ropa, Adriana? Nos prestamos todo todavía, o sea, yo paso para allá, me llevo cosas del clóset, ella va, pasa, y es muy chistoso porque a veces no me devuelvo cositas o yo no le devuelvo cositas y nos encontramos y tenemos una puesta a la otra de la otra y nos hacemos, ¿qué hubo, qué hubo? Sí, yo centro la ropa igual, ¿no? Igual, igual, hacemos lo mismo. Qué maravilla, pues yo me acuerdo, uy, por allá en un año de, un año, un año pasado. No vamos a estar en detalles de fecha, tiempo lejano, tiempo remoto. Pero yo trabajaba en Olímpica Estéreo y llegó Adriana, tú estabas muy chiquita, Adri, y cantabas... Enamórate como yo. Ahí está tu pedacito de Enamórate como yo, Adri. Enamórate como yo, enamórate como yo, enamórate como yo, enamórate como yo. Era una chiquita y llegaba con su familia, tu papá te acompañaba. Mi papá. ¿Te acuerdas? Estaba firme, estaba al frente del proyecto. No, te digo no, la determinación de mi papá fue súper importante para mi hermana, para mi hermano y para mí, o sea, esa determinación de los papás van a ser músicos. Eso fue radicalmente importante. Y ahora quiero decirles que en este álbum, Porrocho en Colombia, está Enamórate como yo, lo volví a grabar. Lo volviste a grabar. Lo volví a grabar. Sonido 2015. Y se arrancaba. Hace algún tiempo te noto raro, sé que hoy vas a decirme, ya no te amo. No, 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 la cabina no está. Ahí, voy a dejar la maleta. Voy a coger la maleta. Voy a coger la maleta. También. También. Te enamoraste de mí cuando me viste cantando, pero me está preocupando porque eso te hace sufrir. Ya te quieres ir a dormir, sea de noche o sea amanezca. Cuando te invito a una fiesta, mira niño, tú siempre me pones traba. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. ¡Ay, qué bravísimos las dos! Bueno, de aquí a los gráminos. Súper afinada, ¿no? No, bien, 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 bien. Llegamos a Salomón. Sí, Salomón, tres añitos. Hablamos de tu papel de mamá, somos como cantante. Cuéntanos, ¿cómo eres como mamá si tuvieras que definirte así con unas palabras? Difícil uno definirse, pero yo soy una mamá relajada, pero no descuidada. Sí. La mamá cometa. Qué suerte y recobre. O sea, y esa es mi filosofía, la de la cometa. Se afloja, afloja y venga, 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 venga para acá. Ajá. Porque entiendo que él tiene su personalidad y uno también tiene que confiar y no estar ahí, ay, que le va a pasar algo, no, pero tampoco descuidada, nada. Soy mamá noche y día, o sea, yo tuve parto natural, lacté dos años, o sea. ¿Qué? ¿Dos años tuviste la estanda, Adri? Soy una mamá muy instintiva, o sea, confío en mi instinto. Creo que no soy de hacer cursos y cosas, yo creo que las mamás fuimos dotadas de algo especial y es confiar en ese, que llaman sexto sentido, pero en esa intuición que tenemos las mamás. Y he visto a Salomón tocando como batería. Sí, artista, ya canta. Ya hace años desde chiquito, yo sé que eso, contador no fue. No, 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 definitivamente. No, toca la batería, además que cuenta. Con tres años batería. Pero toca desde que tiene un año y cuenta y todo, un, dos, tres, cuatro, y arranca, o sea. Qué lindo. Creo que lo perdimos. Qué lindo, Adri. Sí, bueno, tenemos que hablar de esta canción, de Dime, porque la tenemos de fondo. Pero, bueno, antes de ir con el video, además que quiero decirte que me gustó mucho el lyric y ahora el video oficial que también tenemos que mostrarlo a los televidentes. Pero no podemos hablar de Salomón sin hablar también de tu esposo y sin tener aquí a tu esposo, que es parte fundamental de tu vida. Si ustedes se han hecho de todo, ¿por qué se nos sale en cámara? Hola amor, este mensaje es para decirte lo mucho que te amo. Lo agradecido que estoy con Dios por haberte puesto en mi camino. Eres el pilar de esta familia, Salomón y yo te amamos, te bendecimos, te necesitamos y quiero que disfrutes todo esto que te está pasando. Te lo mereces, es una mujer guerrera, luchadora. Además que todo sea por hacer más famoso en nombre de Jesús. Como te digo, te bendigo, te curo y siempre estaré de tu lado. Pase lo que pase, apoyándote. Un beso. Te amo. Ay, no me van a hacer llorar a mí. A todos nos van a llorar. No, qué divino. No, además, ustedes no se imaginan el día del matrimonio, o sea, la gente lloraba cuando hablaba a él. Yo no, yo era una simple mortal ahí. Acepto. Pues mira, nosotros creemos de verdad que, yo creo que la familia es el principal objetivo en el plan de Dios para nosotros. Yo creo que siempre tenemos que constantemente hacer un orden de prioridades porque este trabajo te come todo el tiempo, te come todas las fuerzas y hay un momento en que termina siendo el trabajo el que ocupa el primer lugar de todo y nosotros siempre estamos llamándonos a cuenta, ¿sabes? O sea, no de manera fea, sino todo lo contrario, como bueno, ¿cuál es nuestra prioridad? La familia, la familia, la familia yo cargo con ellos para todos lados. Si yo canto, yo canto por la inspiración que me da también mi familia y porque sueño que la gente disfrute también en familia de muchas de las cosas que yo hago. Viajan en combo. Viajamos en combo, ya estamos entrenando, coge tú el coche, tira para allá, ven, ven, ven. La furgoneta, para arriba, vamos. Eso sí, me lo advirtió cuando íbamos a tener Salomón, me dijo, olvídate de pañaleras y esas cosas que usan las mujeres de rosaditos y azulitos y eso, no sabíamos qué era. Cuando nació Salomón, nada, nosotros fue así de moral y todo de una vez. ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Guerrero!